Hola a todos, bienvenidos a un video más de League of Legends El día de hoy vamos a jugar en la posición del medio Porque nos tocó medio básicamente Y tengo gorrita porque me estoy quedando cal... Nah, mentiras A ver si de pronto, digamos, mejora mucho ese temita de lo de la rosa de Guadalupe Que se me filtra pues como una lucecita ahí estiércolera Ya ustedes me dirán en los comentarios si de pronto si mejoró en comparación al video de la semana pasada o no Y DiMaggio, yo sé que si pongo una luz acá de frente que me alumbre Que solamente esa sea su función, va a mejorar Pero hermano, usted de Venezuela me está diciendo que compre cosas hermanos Usted debería ser el que más entienda la situación de los demás Pero bueno Vamos a jugar a ver cómo nos va Ustedes me dicen si sigo jugando gorras y si mejoro un poquito digamos la calidad de la imagen En cuanto a esa luz que se me viene así como Bueno ya que veo que hay una P, yo sin pensarla me voy Jace Pero vamos, pero instantáneo además Así que let's go Dv2 ya Y como vamos Jace pues Me pongo esta chimp... Uy espere, me tocó central cierto Uf, que susto Que susto, pensé que como tenía el smile Pensé yo, uy no me digan que me tocaba jungla Yo me vine con Jace Bueno, me tocó contra un Zed Bueno, Zed es bastante molesto Creo que en vez de llámelo con Ignite Podría llámelo con TP Porque si voy de Francia probablemente me vaya a estar queriendo partir al Anastasio todo el rato Entonces nada, las runitas de siempre De primer golpe porque me encanta eso que esté Me gusta estar gestionando oro, así de una mierda de oro Si yo por pegarle a alguien me dan oro Yo estoy contento Yo estoy contento Así que ojito Bueno, tenemos una P Tengo una copa de no sé qué anos es esto Bodar Cap Reina Trans Ay, Jesucristo Ojito que nos cogió la comunidad de JLTV Y Q más 35, 25, 42 al cuadrado Una Shibana en la jungla puede ser No, Shibana top Ok Esa Shibana no hay que dejarla que coja dragones Porque como empiece a coger dragones Esa hija mía no la para ni Peter O no sé si ya la habrán nerfeado En su tiempo En su tiempo Mientras más dragones pillara esa cosa Eso no había quien lo agarrara Eso Lo destruía Vamos a ver cómo nos va Tengo miedo mamá A ver mi Fortune Ojalá el soporte Bueno, el soporte es una Lux Entonces quizá no le vaya a sacar tanto provecho A lo que viene Una Kale Kale vs Kale vs Shibana Yo creo que la va a tener un poquito Putifarias Creo, creo, creo Que le va a ir un poquito de la mierda Vamos a ver Pero yo pienso que va a ir un poquito de la mierda Pienso Creo Sinceramente Eh Yo quiero que Quiero calzado mágico O puedo escoger otra cosa Al comprar objetos legendarios Esto podría estar interesante Yo me parece una mierda Eh A ver Acá que me toca hacer Acá me toca buscar Fedearme Lo habido y por haber ¿Por qué? Porque todo el equipo es blandito Y Como nosotros no nos logremos fedear Yo no voy a hacer una mierda en la partida Porque casi que todo el mundo me destroza Y mi función principal En caso de que no me pueda fedear mucho Va a ser Eh Tratar de llevarme a esta vieja Lo más rápido posible Ya ¿Por qué? Porque si no A ese equipo no lo mata el putas Con esa vieja curando Y curando Y curando Y curando Entonces vamos a ver Pero por lo general Por lo general Los mainzoracas Que un poquito de café No se podía desperdiciar muchachos Los mainzoracas Suelen ser buenos Con su Rito ¿Qué es esto? Hijo de puta Rito ¿Cómo que diamante? Esmeralda Diamante O sea Me toca contra un diamante Rito ¿Usted en serio cree Que yo tengo nivel de diamante? Yo entiendo Que tengan un elo Donde metan a todos los que smurfean ¿Cierto? Que toque un elo Más o menos similar Pero yo en mi puta vida He llegado siquiera oro Y vos ya me estás emparejando Con un puto diamante ¿Qué me estás container? Me van a partir al anastasio De una manera Pues nada Menos mal me traje TP Porque jugar agresivo Como que no iba a ser lo suyo Claro que también se trajo TP Así que ojito al mato Ojito Ese man debe conocer Su campeón muy pero que muy bien Como ya no se puede ver El nivel de los jugadores No sé si es smurf O es que esa es su cuenta real Pero Pero no Rito O sea Este juego para alguien Que está empezando Literal Si estaba interesado En League of Legends ¿Por qué se vio Arkane? Juegue Teamfight Tactics O O el de cartas Porque es que League of Legends ¿Cuánto hace que empecé yo Y yo no me considero Mecánicamente bueno? O sea Es más Lo máximo que yo llegué En mis tiempos Fue a plata uno A plata uno Y Yo no creo Que en todo este tiempo Sin jugar Haya mejorado En vez de caer Yo pienso que estoy Mucho más en la mierda Y ya me están emparando Con esta gente Entonces Rito en este momento Como que no está interesado En En los jugadores principiantes Entonces bueno Entonces bueno Yo igual me voy a hacer esto Yo igual me voy a hacer esto Pero probablemente Haceme un Dora No hubiera sido más sabio Pero bueno Miremos a ver cómo le hacemos Igual sí que me interesa la espadita A ver si de pronto puedo irle Es que cuál es el problema También con ese campeón El man es bueno Y si es bueno Y si es tan diamante Debe saber Que debe tratar de empujar Lo más rápido que pueda Y rotar Entonces yo voy a tratar Como el man es mejor que yo Lo que voy a tratar de hacer Es mantenerlo encerrado En esta línea ¿Cómo así? Pues simplemente Si el man limpia muy rápido Yo también Y lo veo que se pierde Yo empujo súper súper rápido Y empiezo a castigarle la torre Voy a enfatizar La partida En estar focalizando Esa torre Cosa que digamos Si sube por allá Hacer señales De que se desapareció Y esperando que el equipo Esperando que el equipo No se vaya a la mierda Bueno Mala mía ahí Esperando que el equipo Ya se me olvidó Ah bueno Esperando que el equipo No muera Esperando que el equipo No muera Perfecto 10 de orito Me gusta Gracias señor Zed Por eso me gusta La runa del primer golpe 12 de orito Y porque apenas me eron 11 Bueno Cosa de rito Me interesaría mucho La verdad Que mi equipo No muriera con ese Zed Porque el Zed es bueno Y como con unas cuantas kills Nos van a partir al Anastasio Y si el rota Y no puede Sacar ninguna ventaja No puede sacar ninguna ventaja Nosotros si que tendríamos ventaja Porque sacaríamos farm Y bueno No farm no Porque obviamente Tendría que limpiar Antes de irse Pero Si que podríamos sacar plaquitas Y entonces llegaríamos De pronto a tener una ventaja Así que digamos Mi prioridad absoluta En este momento es No morir No morir demasiado Gracias por el oro Hijo mío No morir demasiado Y digamos Sacarle ventaja Así Porque si no Pues yo mecánicamente Con ese tipo No me meto Yo mecánicamente Por ahí no entro Zed, zed, zed Cálmese, cálmese Cálmese hermano Yo sé que a usted le gusta Pero Pero cálmese 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 señor Cálmese señor Ay que susto Perfecto Ya tenemos boloncho Hola hijo mío Se viene por este Ay no le alcance a pegar a él Bien, bien, bien Yo creo que se le dice bien Lo bueno es que este Tiene un combito muy rápido Y muy agradable De hacer la verdad Ajá Ajá Ay Jesucristo Bueno, bueno Pero Cálmese como un Nasus Digamos No tiene como tal Escalado infinito Pero Pero, pero, pero Si que necesita Digamos Delight Para poder Digamos Pilotar de una mejor manera Ay puto minion De mierda Ah Y ya me la pegó Cierto Bien, bien, bien El man guarda su distancia Me castiga La verdad es que el man malo No es Pero bueno No lo podemos subestimar Obviamente yo sabía De un príncipe De que es lo que quiere Hijo de puta De chimbear Mal parido Más canzón Uy Uy Que fue ese boloncho Tan miserable Ni a un minion Le pegué siquiera Bueno Eso es lo que no nos renta Hacer realmente Bien, bien, bien Bien Me saca ya nivel ¿Qué me estás contando? Y ojito Que en cualquier momento Se me puede tirar Con lo que viene siendo La sombra A tratarme de partir El anastasio Así que ojito Yo lo que puedo Tratar de hacer aquí Es Parmear muy tranquilo De la vida La verdad Y tratar de recuperar De pronto Lo que Ay no Pero no perder minions Eso sí Uy La verdad es que No valía la pena Gastarme lo que viene siendo El temita Del flash No valía Pero nada la pena Porque igual me iba a morir Entonces Que se quede con la kill Qué asco Qué asco Van a partir el culo Pero vamos De unas maneras Y ya con eso Le acabé de dar la ventaja Para que se pueda comprar Otra espada larga Y me abra el anastasio Y lo triste Es que no lo alcancé A pokear lo suficiente Como para mandarlo A la burger A la sangre de burger Ese man Controla muchísimo más que yo Ese man controla muchísimo más que yo Obviamente no me va a gastar El tepe ahí Pero a usted tampoco Lo voy a dejar ir solito Perfecto Perfecto ¿Qué se compró, hijo mío? ¡Se compró ya el martillo! ¡Ah, bueno! Que se compró ya el martillo Bien, 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 bien Le calentamos el anastasio Eso me gusta, eso me gusta Si él se equivoca Es tratar de castigar los errores Porque de otra manera No le puedo jugar a este caballero Caballero, caballero Es que esa chimbá tira sombras Y le pega uno desde Narnia Esa chimbá tira sombras Y le pega uno desde Narnia A ver, hijo mío ¿Usted quiere farmear? ¡Farmeate esta! Bien Lo pokeamos bien Lo que no me gusta Es que de pronto Vaya a llegar el jungla A por Kulisame Entonces creo que Debería guardiar por aquí Para tener toda esta área cubierta Y saber de pronto Si van a llegar ¿Cierto? Creo que sería lo suyo Creo que sería Amigo ¿Usted por dónde va a meter? Creo que usted viene por acá ¡Ay, no! Bueno, bueno La calculamos muy pero que muy Hijo mío Tranquilo Cálmese Cálmese, hijo mío Cálmese, hijo mío Esa cosa pega mucho, papá Pero bueno Por algún lado Nos tenemos que meter ¿Cierto? Eche para atrás, hijo mío ¡Ay, es que esa puta sombra! Claro, esa sombra es mamona Esa sombra es mamona No, lo siguiente Ella tiene nivel 6 No me digas que ese hijo puta Tiene nivel 6 ya No me digas que ese hijo puta Tiene nivel 6 ya Como se me tira una R Me manda a cagar Pero a Narnia Así que nos vamos de aquí ¿Y qué más me puedo comprar? Ni una mierda Así que TP Y nos fuimos ¡Hola, hijo mío! A ver yo ¿Qué hizo él? Él trató de baitarse un poquito A ver si yo lo perseguía Para quedarme con esa kill Pero ni de puta coña Ni de puta coña Que se vaya para la casa Porque lo que no puedo perder Es más experiencia Eh, como este maricón Uh, sepa dónde va Hijo mío ¿Qué, qué, 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 qué? Y le pegué la de al que no era Y le pegué la de al que no era ¡Ay! ¡Po de puta, hombre! ¡Ay, me baitearon! Pero lo bien Me baitearon Digamos para que fuera a defender Esa chimbada Y... Y me estaban esperando a mí Muy bien jugado la verdad Muy bien jugado la verdura ¡Ay, Jesús! Vamos, pero en la burger Cangreburger Bueno, al menos en la de que arriba Más o menos bien Así que Ojito al matojito Que está... Perdón Era que está perdido este muchacho Así que Vamos a tratar de empujar esto Lo más rápido que podamos Y tratarnos de hacer rotaciones Porque No veo como otra manera de jugar A ver Vámonos para acá Ya volvió Nos vamos para atrás Ya, ya, ya Relájese, amigo Relájese Relájese Yo lo relajo de un boloncho Hijo de puta Bueno, bueno, bueno Bueno, ya no me puedo meter Ni de puta coña La verdad Lo bueno es que Digamos El otro carechimba Este gastó R Y ambos gastaron R Por lo que Estamos bien, yo creo Yo creo que estamos todo Gucci ¡Hijo mío! ¿Se qué está haciendo por allá, hijo mío? Venga, que no es para eso Perfecto Le pegué el boloncho Ah, pero esta va a polar Me van a meter Me van a hacer tres hijos Bueno, y van a perseguir Hasta el infinito y más allá ¿O qué? Ni de coña, hijo mío Ni de coña Me tiraron otro puto guarda ahí O sea, que no puedo ver ¿Quién hay acá? Así que Pues tomamos esta mierda ¡Ah! ¡Qué cosa más molesta, papá! No, es que me la van a hacer Y este jungla por acá, huevón Y empezó Preferió ir a hacerse un dragón Que Que tratar de tirar la torre Aquí sí que estamos Un poquito bendiditos La verdad Aquí sí Vean, las tres putas Baco larvas Donde hubieran llegado Lo matamos Porque el marica Apenas es nivel 5 Pero bueno Qué mala más era la vida Este hijo de puta Ya había una ventaja Que se te va a la puta olla No puedo hacer nada más Pro universo, la verdad No me pude fedear Creo que no voy a poder hacer Una reverenda mierda La Kayle va también Bueno, la Kayle tiene una kill Pero no fue contra Perfecto Cogimos todo ese farmedito Lo que me gusta Ponemos que aquí Esta gente está perdida Para que no se me vayan a flipar mucho Dicen si fue puta Se pierde por allá Yo lo que hago es Trajinar esta torre Lo más rápido que pueda Y nos vamos a la mierda Yo creo que contra este muchacho Poco nada podemos hacer Entonces, ¿qué puedo hacer? Castigarle a esta torre Cada que salga No puedo hacer absolutamente Nada más por el universo Todas tendrán En el lugar por allí ¡Oh! ¡Oh! ¡De mi orito! ¡De mi orito! ¡No! ¡Ay, papá! ¿Pero ustedes qué? ¡No! Es que así ya no puedo hacer nada Así ya no puedo hacer nada Bueno, ese jungla es bueno Probablemente estos dos sean amigos O probablemente el jungla Es, digamos, increíblemente bueno Eh, y este muchacho Tiene salud Y este muchacho ¡Tiene salud! ¡Qué malo va a hacer a la vida! Puta mierda, mamá A mí esas partidas Así no me gustan, la verdad Están completamente desbalanceadas A ver, ojalá por aquí Por este, bueno Por este lado parece que brancaría Pero es que Perfecto Se la conecta en el Anastasio Perfecto Yo creo que le hice Más o menos bien ¿Cómo vamos corriendo farmeo? Lo que pasa es que Me lleva casi el doble de farmeo Pero eso no me gusta La verdad Ni mucho Ni a poquito ¡Ojito! ¿Quién hay aquí? Pilas, pilas, pilas Que esta gente me fue Ah, no Ya, ya, ya Bueno Bueno Le sacamos orito Me sirve Me sirve, me sirve Listo, papi Listo, listo, listo Cálmese, papá Cálmese O te calmo a bolonchos Está bien que sea manco Pero tampoco para que me subestime Hijo de puta Que piense que pueda hacer conmigo Lo que quiera Hasta luego, hijo mío Bien, hijo de puta Eso se llama insect Tirar a ese hijo de puta Hacia la torre mía Para que la torre le pegue La verdad Chévere, chéveroncio Creo que esto podría estar bien Y... Más reduciendo Uy, ya tengo botas Me gusta, me gusta, me gusta Probablemente no quiera hacerme Las botas que me estaba haciendo antes Sino que me quiere hacer Las boticas Las de resistencia Perdón, las de armadura Porque es que hay mucho AD Y este carechimba Me ha estado gankeando mucho Entonces no quiero No quiero, no quiero, no quiero Perfecto Yo creo que vamos bien Hijo mío Usted debe estar que aparece ¿Cierto o no? Yo lo voy a trasladar Un poquito a esta torre Si se me lo permite Y cuando venga ¡Chúpela! Uy, casi, casi, casi Bueno, bueno Pero subo bien No subo mal del todo Me sacó un nivel Así que hay que tener Un poquito de cuidado Con ese caballero Si se arrima un poquito Pero le vamos calentando El Anastasio Y nos echamos para atrás Con ese muchacho No puedo pelear One by one Perfecto Que ese Que ese lado de la línea Vaya haciendo sus cositas Por allá Y yo voy haciendo las mías Por acá Pilas, 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 pilas Es que este carechimba Me perdió A ver, probablemente Me esté No sé, baiteando A que me le meta Pero igual Eh, si se ca Chao, hijo mío ¡Ah! Que este otro carechimba también No me jodas Me pueden dejar respirar Que hijo de puta, papá Y otra vez Van a hacer esa mierda Sin que nuestro jungla Se pase siquiera por acá Yo ya no me meto Pero vamos Ni de puta coña Este lado todo descuidado Para mí Yo veo mucho más importante Estas putas mierdas Que Que lo que vienen siendo Los putos dragones La verdad A esta altura de la partida Es que seis baco larvas Para ellos Son demasiadas Y a ver Si ustedes pensarán ¿Y por qué no se mete Usted lo defiende? Porque yo no tengo el smite Se jungla Llegame ¿Cómo? Ah, que me echaron Estenuar y todo Ah, pues bueno Ay, no Pues no faltaba Con el jungla Sino que también Ya me viene toda la boleina Pues bueno Pues bueno Más la vamos a hacer a la vida Eh Tienen mucho CC En general CC Algo de CC No, no tienen tanto CC Podrías coger No, es que yo creo Que quiero unas Tabi No, yo creo que unas Tabi Vendrían bien Para aguantarle un poquito más A este hijo de puta Y creo que Debería hacerme Lo que viene siendo Eh Ah, ya me hice el Eclipse Ya me hice el Eclipse ¿Por qué no estoy aguantando Una mierda? Bueno, entonces No podemos hacer Unas espaditas Así que vámonos de aquí No, papá Uy, mi fortuna, amiga Bueno, lo bueno Es que por aquí hay cositas El problema es que Los putos enemigos Tienen seis baco larvas Como medio Cojan una torre Y la desaparecen Pero vamos En cero coma O sea, desaparecen En cero coma Nice TP El mejor TP de la vida Bien Y esta gente O sea ¿Quieren que me vaya para bot? Yo me voy para bot Pero avisen muchachos Hagan al menos señales Porque es que Yo no soy adivino Entonces Si ustedes me vienen para acá Yo voy a pensar No, me están invadiendo Y me están robando minions Pero si quieren hacer swap Hacemos swap No hay ningún tipo de problema Muchachos Yo estoy en la mierda Literal Entonces Creo que podemos solventarlo De una muy buena manera A ver, señora Tristona ¿Qué Anos cree que está haciendo? Ah Ah, pues que me tiraron para atrás Y se viene un TP Pues vámonos Ah, que es el puto Zed Me cago en su puta madre No me jodas Hijo de puta Pero déjeme en paz Vas gonorrea Déjeme en paz No, vaya puta mierda Ah, mi fortuna hija mía ¿Y usted por qué no aprovecha Para empujar? No le mola el rollo De empujar y tirar esa torre Ay, Jesús Ese era algo ahora Yo creo que es lo más inútil Que pueda haber en este momento Pero bueno Lo bueno es que esa gente Está gastando recursos En mí La gente está gastando recursos En mí Y yo en este momento No valgo ni mierda de oro Entonces Que hagan lo que dé la gana Pero si pueden subir Y tirar esta mierda Qué impaciencia Me da Dios mío Ojalá yo tuviera la oportunidad Es por eso Me gusta mucho jugar top Lo que viene siendo top Es que esa gente Con tantas va a colar Vas No, 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 no Ustedes se fueron para medio No me chimben la puta vida Ustedes se fueron para medio No chimben Tengo un miedo Que te cagas De ese puto set de mierda Bueno, no Es que yo Ni debería estar empujando acá De hecho Ya que el jungla Ya que el jungla No se ha dignado En aparecer Una sola vez Y el puto viejo Me hizo Unas cuantas visiticas Que me molestaron demasiado Entonces creo que Usted me va a ayudar Justo ahora, ¿cierto? Usted es un crack, hijo mío Bueno, pues quizá no fuera Tan buena idea A ver si no me alcanza Para comprar cositas Bien, yo creo que vamos bien En serio Este hijo de puta ¿Qué es ese de Split Pussy? Qué asco Qué asco La verdad es que el problema Es que eso es lo que tiene que hacer El hijo de puta Ay, ¿cómo no lo maté con eso? Joder No Pero bueno Lo bueno es Si yo me atengo así Y mi putacita No quiere salir del culo mío Lo que pasa es que claro Si empieza a empujar Si empieza a empujar Entonces ahí sí que no nos gusta Demasiado el temita ese El problema Ese es el problema De las seis bacolarvas Que esa gente Ahora mismo Puede ponerse solamente A empujar como de cerebrada Como este par de caballeros Y aquí no hay nada que hacer Por eso esas larvas Son tan importantes Yo pienso que son Súper importantes La verdad O sea, un set Que no suele ser split push Puede dedicarse tranquilamente A la split push Y ojito al matojito Vamos a ver qué podemos hacer Pero es que yo esto lo veo Altamente complicado La verdad Un diamante ¿Qué me estás container? Un diamante ¿Qué me estás puto container? Yo creo que me va a tocar Le juntarme con la gente No sé Porque a ver El set es muy bueno En el uno para uno Pero contra varios Creo que no le va tan bien Entonces vamos a ver Si podemos al menos No sé Hácelo morir Hácelo Creo que va a tocar Es andar un poquito juntos Pero eso es lo que justamente No nos conviene Eso es lo que justamente No nos conviene ¿Por qué? Porque cualquiera puede dedicarse A hacer split push Y nos traerá en la anastasia Yo debería ir a cuidar Esa mierda Porque Porque estos hijos De puta Tan fastidiosos Bien Bien Que buena Como que no le ve a nadie Se murió Pero A ver Ahí Ustedes pensarán Le robó la kill La verdad es que no ¿Por qué? Porque esa vieja se metió ahí A hacer de las suyas Y Digamos que no tuvo en cuenta El temita de De que se iba a morir Entonces yo simplemente Aseguré la kill Porque ahí se hubiera muerto ella Y nosotros no hubiéramos matado nada A ver Yo creo que esto podría estar bien Letalidad Porque todavía no tenemos Las carguitas de eso Y si no tenemos Las carguitas de eso Terminando ese ítem Es como Un poquito troll Vamos a ver Vamos a darle al amigo Bolivergas Porque ya resucitó Todo el mundo Ya resucitó Todo el mundo Y no queremos eso Ah perfecto Perfecto Eh A esa kill Se la van a meter Pero vamos Muy doblada Pero si se quiere Mentira No yo voy a apoyar Esa que no me apoyó En toda la partida Hijo mío Ahora se ve ahí ¿Cuánto le falta a esta torre? Bueno Falta mucho la verdad Voy a tumbar esta mierda Voy a tumbar esta otra mierda Perfecto Y ellos van a poder Uh La tristona Uh La tristona Por ahí debe venir el C también Pero súper motivado Esa gonorrea El viego también Es que Pepe por allá Jesús Esta gente Qué hombre Voy a echarme un poquito Para atrás Y simplemente Voy a mantener Un poquito Las distancias Corro 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 Me tiran bombas Yo no creo Que ese man se vaya A ir para allá Yo lo que creo Es que se está haciendo El blue Eso es lo que creo Yo sinceramente Efectivamente Que se vaya Para atrás Hijo mío Es tunelo Como 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 Bien Higueputa Siga chimbeando Gonorrea Sigan tratando De robar Vainas Malparidos Bien Muy bien Yo se lo zoneo Vamos a ver Si podemos Bueno Podemos Pudiéremos Podríamos Bueno Haciendo Esa Mierda ¿Quién Dijo Miedo? A ver Lo que pasa Es que El viejo Está vivo Y ahí Podríamos Estarle Regalando Lo que viene Siendo Vea Se vino Lo que vino Siendo Varias Kills Y varias Cosas Que no Le quiero Regalar La verdad No matará Mierda Me largo De aquí Ay Jesucristian Ah Mejor me voy Y vuelvo Con TP Uff Bueno Volvió Este carechín Bro Venga Hija mía Que usted no puede Escapar del amor A chuparla Hija de Puta Uff Bueno No podemos Con todos Pero si que No somos Digamos Un completo Estorbo Al menos Yo creo que Voy a tratar De hueconear Esto Pero vamos Lo más que pueda Perfecto Y ahora Venimos para acá Martillazo 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 Luego tiro Por acá Chupese un boloncho Y me voy a la mierda Sencillito Yo creo que La hicimos bien Yo creo que La hicimos bien Ahí Creo que La hicimos bien Ahí A ver A ver A ver A ver A ver Esto Se tumba Por acá Tranquila Sorca Haga lo que Buenamente pueda Y quiera Voy a tratar De mantener Esto guardiado Sobre todo Sobre todo Para que no Nos estén Tocando Mucho Los Pelendengues Vamos a ver Si nos podemos Hacer Este zapete Devuélvase Devuélvase Hijo mío Perfecto Con un poquito Más de oro Sobre todo Esta gente volvió Tan rápido Yo no he podido Comprar Tengo una cantidad De oro Acá Más o menos Interesante Pero si ustedes Necesitan apoyo Muchachos Yo los apoyo Ojito al C puto C de mierda Bien Le pegamos Un bolonchín El hijo de puta Nos va a parar La oleada Hágale que con esto Nos da papis Hágale que con esto Nos da Pare su puta oleada Huevo Pare la oleada Sígala parando Sígala parando Muy bueno Le salió Lo de parar La oleada Sígala parando Sígala parando Listo papi Hasta luego Me voy de aquí Ay no le di a nadie Bueno vámonos 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 Listo Sencillito Siga parando La oleada Hijo mío Muchachos Si lo creen pertinente Creo que ahora Si me tengo que ir A la mierda A fin de comprar Hijo mío Hijo mío Déjeme comprar Please A ver Quedémonos Pues que más Le vamos a hacer Yo no estoy repercutiendo En una mierda Si ellos necesitan Mi ayuda Y yo puedo Y yo puedo morir Y yo puedo morir Para tratar De que De que los amigos Hagan algún objetivo Pues Esa es nuestra función Perfecto No está No está por ahí Ah bueno Que me están pidiendo ayuda Hijo mío Si usted me pide ayuda Yo lo ayudo Tranquilo Bueno 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 Valimos verga Valimos verga ¿Quién me está llamando? Señor Paulis ¿Cómo vamos? Bueno Valimos verga A ver A ver A ver Yo creo que Oportunidades Podría estar más interesante Que Esta vaina ¿Qué más Paulis? ¿Bien o no? No, no, no Estoy grabando la partida De mañana League of Legends Pero me tocó Un puto diamante Que me hizo Tres hijos y medio Pero ahí estamos Tratándola de rescatar Ahí la acabamos de cargar Porque Seguí un call Muy malo Del jungla Pero Bueno Qué mal vamos a hacer A la vida Creo que La que tengo Porque Desde que hablamos De lo del LOL Hay una cosa Hay que tener en cuenta Claro Es que Tú juegas En otro servidor Ah, sí En LAN Claro No, no Tú juegas En Latinoamérica Sí, sí, sí LAN Sí, LAN Eso sí Entonces Es imposible Que te puedas Pestear una partida No Porque la podemos Hacer por Discord Y Ahí es donde Hija mía Cálmese Lo que pasa Es que me parecería Muy interesante Que a parado Compartirme También la graves Mientras Porque después Mientras la partida Te puedo decir Muchas cosas Pero Realmente Si la grabas A posterior Te puedo dar Un tipo más consejo Entonces ¿Qué propones? Yo creo Lo que has dicho Tú En plan Hacerla por Discord ¿Vale? Pero aparte Que en el mismo Momento La estés grabando ¿Vale? Ajá Claro Es lo que Bueno Puede ser Puede ser Claro Yo durante la partida Te puedo decir Muchas cosas ¿Vale? Pero Después de la partida Viéndola después contigo Cuando mejor Te puedo ayudar Listo Sí, sí De acuerdo De acuerdo A ver Yo creo que no deberíamos Estar generando Presión por allá Porque Esa puta línea Se empujan solas No tienen inhibidor Voli Bueno Dejar solo A la de Carrick Que es la única Que va bien Bien Yo creo que ganamos Aquí La verdad ¿Cómo? No Empecé una Bien Le llega Mi amor Le llega El amor De Jesucristo Chúpela Bien Hijo de puta Diamante De mierda Ah Pero no falta El hijo de puta Que dice Stop A ver Yo voy a meter Un boloncho Por aquí El primero Que resucite O sea A Tristona Uff 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 Muchachos Esa fue la partida De hoy Espero que les haya gustado Recuerden que subo Video de League of Legends Todos los sábados Nada Sin más que decir Nos vemos en un próximo video Chau chau